Hola amigos de La Primera Plana, ¿cómo están? Mi nombre es Jess y hoy tengo el gusto de estar con Omar Chaparro, Marimar Vega y con Jesús Zavala, quienes nos platicarán sobre su nueva película La Boda de Valentina. Bueno, te cuento, es una comedia, una comedia romántica, mexicana, que está hablada en inglés y en español, muy divertida, que se van a reír mucho, que se van a identificar, obviamente también está el tema del amor, que a todos nos gusta, los exnovios, los novios, el matrimonio, las luchas, el tequila, los mexicanos, los toques, la política. Omar, cuéntanos, ¿qué es lo que más te agrada de tu personaje Ángel? ¿En qué se identifica Omar con él? Lo que más me agrada de Ángel es que es un tipo que lucha por lo que quiere, que va a luchar por esta mujer, pero lo hace de una manera más inteligente, el mexicano es atrabancado y así somos, pero creo que quiere tanto a Valentina, que no quiere perjudicarla y que sabe que en el fondo su exnovio es un buen tipo y la deja a ella que sea la que tome la decisión. Bueno, y ya que estamos tocando el tema de los ex, ¿ustedes creen que donde hubo fuego, cenizas quedan? En mi caso no, porque mi leña, mi fuego, mi ceniza sigue siendo mi esposa. En el mío sí, porque mi esposo es mi ex, un millón de veces, entonces obviamente cenizas quedaban hasta que ya. Yo no he pasado por algo para confirmar eso, pero yo sí creo que donde hubo fuego, cenizas quedan. Lo he visto en muchos amigos y creo que sí. Los mexicanos luchan mucho por la chica que quieren, ¿cierto? ¿Cuál es la técnica, Omar? ¿Una cena a la luz de las velas o una serenata? ¡Ay, voy con la serenata! ¿Con qué canción? Cántanos un poquillo. Si nos dejan, nos vamos a querer. La de la película. No tocar peligro de muerte. Oh, no tocar las tibias y la calavera. Sin dudar, me hacen... Ya, muchas gracias. ¿Tú, Jesús? Yo también creo que para los mexicanos sería más efectivo y es más de nosotros, eso de agarrar valor con un tequila, agarrar un mariachi e irte a plantar y pues cantarle a todo pulmón. ¿Y tú cuál cantarías? Yo cantaría... Perfidia, puede ser. Esa es una de mis canciones sobre esto. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Marimarcia, ¿tú tuvieras que proponer matrimonio? ¿De qué manera lo harías? Ay, no sé, pero qué padre. Sí, planearía algo. O sea, sí, creo que sí es algo bien padre cuando te propones matrimonio. Lo haría... No me gustan las cosas como frente a mucha gente y que mucha gente esté presente. O sea, sí lo haría íntimo. Ok. Muchachos, pues muchas gracias por esta entrevista. Todos estaremos ahí el próximo 9 de febrero para ver el estreno de La Boda de Valentina. Hola, soy Marimar Vega y quiero mandar un saludo a toda la gente que ve La Primera Plana. Yo soy Omar Chaparro y quiero mandar un saludo a todos... No se pierdan La Boda de Valentina y gracias La Primera Plana y a Jessy y a todo el equipo. Soy Jesús Zavala y no se pierdan La Boda de Valentina este 9 de febrero en México y Estados Unidos. He buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar.